Pero vamos a trasladarnos ahora hacia el sector oriente de la capital, en específico a la comuna de Vitacura. En un hecho ocurrido durante la madrugada del día de hoy, en la calle Pedro Canicio, cinco desconocidos estuvieron rondando los alrededores de este edificio y de un momento a otro ven que un portón de acceso vehicular estaba abierto. Es ahí entonces que se roban dos bicicletas de alta gama, situación que quedó plasmada en las imágenes de cámaras de seguridad. El conserje de este edificio se percató de lo ocurrido, se dispuso a encarar a los delincuentes, pero fue agredido con golpes en su cabeza. Estos delincuentes huyeron con dos bicicletas de alta gama, de alto valor comercial y también algunas pertenencias de este conserje, quien dio aviso a personal de carabineros y quienes se trasladaron hasta este lugar y lograron también, luego de una persecución, poder detener a tres adolescentes, dos de 16 y un joven de 18 años. Vamos a escuchar declaraciones por parte de carabineros. Un grupo de delincuentes ingresó al interior de un edificio de la comuna de Vitacura con el objetivo de sustraer distintas especies que se encontraban al interior de este inmueble. Observando esta situación, el conserje intentó oponerse a la acción de estos delincuentes resultando lesionado. Logran detener a tres adolescentes y a un adulto quienes participaron de este ilícito. Estaban las declaraciones por parte de carabineros entonces que se refieren a la detención de estos dos adolescentes de 16 años y este joven delincuente de tan solo 18 años.